¡Cumbia sabrosa para ti! 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 Para el Chacapol y el amor de su vida, sus dos amores. Me estoy muriendo, la culpa de todo fue ese amor de madrugada. Yo quiero ese amor de madrugada, para que me hagas recordar. En estos momentos tan felices, todo fue una comedia de amor. Yo quiero ese amor de madrugada, para que me hagas recordar. En estos momentos tan felices, todo fue una comedia de amor. Amigos, las estrellas de la cumbia. Ay, ay, ay. Y el caballo. No, yo no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. No, yo no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte. Si tú veniste tu beso, al que mejor te pagó. No te invito mi cariño, ni ninguna venta de amor. No, yo no quiero quererte más. No, yo no quiero quererte más, ya no quiero ni mirarte. No, yo no quiero quererte más, ya no quiero ni besarte. No, yo no quiero quererte más, ya no quiero. No quiero quererte más, ya no quiero quererte más. Solano, para Iepa.